Jorge Bocanera es un escritor y periodista argentino que ha publicado libros de ensayo, crónica y de manera particular de poesía, donde ha sido reconocido en el mundo. Durante la dictadura militar en Argentina, vivió en México entre 1976 y 1983, después en Costa Rica y desde 1997 en Buenos Aires. En México, Editorial Arrequín ha publicado recientemente el libro Monólogo del Necio, Palma Real, integrado por dos libros, Palma Real, ganador en 2008 del premio Casa de América de Poesía en España, y Monólogo del Necio, que es inédito. Monólogo del Necio es lo que dice la persistencia, la insistencia del poeta, la búsqueda, siempre la búsqueda, la mirada crítica y la búsqueda formal. Está dividido en varias partes, una parte tiene que ver precisamente con la poesía, yo siempre trabajo también el tema de la poesía, como si fuera un personaje. Esta fascinación por ubicar a la poesía como un personaje comenzó en su poemario de 1991, Sordo Muda. El Monólogo del Necio, esta fascinación por ubicar a la poesía como un personaje, comenzó en su poemario de 1991, Sordo Muda. El Monólogo del Necio, esta aproximación aparece en el capítulo Ojos de la Palabra, donde Bocanera busca lograr aquello que Luis Cardoza y Aragón describió como calcar a la imaginación. Pero otro tema del libro es la espera. Nosotros tuvimos 30 mil desaparecidos en la dictadura argentina en los años 70 y un tema es la expectativa de los familiares y asegados de desaparecidos de encontrar a sus seres queridos, como ahora lo que está sucediendo en México con los muchachos de Iguala, el familiar siempre está en un lugar que es un no lugar, es un vacío. ¿Qué significa estar en ese vacío? Y eso es un poquito lo que trato en este libro, donde digo que la espera trabaja en la espera a mano de obra esclava. Monólogo del Necio, tiene en la sección Lluvia Negra poemas diversos donde se encuentran temas como la muerte. Al final hay un apartado con canciones, otra pasión de Bocanera, quien ha escrito canciones para personajes como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa o Lito Nevia, entre otros. Bocanera ha ganado premios como el Casa de las Américas, en 1976, el Premio Nacional de Poesía Joven México, en 1977, Premio de Poesía Querétaro, en 78, y el Internacional de Poesía Ramón López Velarde, en el 2012, entre otros. Noticias 22, Uemansin Odeigues.